Bueno, lo que es evidente es que pareciera que estas primeras actuaciones con respecto al tema de Venezuela se ven como precipitadas o aceleradas por presiones que ya estaban, como por decirlo ahí, en el curso de las acciones que venían desde la administración Obama y que parecieran fueran más el coletazo y la ratificación de ese grupo que se dedicó como por los últimos cuatro o cinco años no solamente a un tema de hacer lobby y de promover acciones de injerencia y de intromisión, sino de sanciones y además con consecuencias más allá de lo que inicialmente ellos dicen, que son afuncionarios, que son personales, que son muy específicas, por supuesto que las consecuencias sobre las cuales se está promoviendo el asedio, la intervención, el bloqueo, el aislamiento sobre Venezuela impactan sobre la realidad y sobre las condiciones de todos los venezolanos que pueden verse afectadas, las situaciones normales de trabajo, de la economía venezolana, de la estabilidad, del escenario internacional. ¿Verdad? Bueno, yo no quiero fijar posición todavía de lo que creo debe ser una política exterior que se ratifique en el curso de estos días. Nosotros hemos fijado posición, nuestra cancillería ha sido muy contundente en rechazar estas primeras acciones, de ubicarlas en su justo contexto político, diplomático, y por supuesto que nosotros apostamos. Más allá de las diferencias, Vladimir, y así lo dijo el presidente y así lo hemos ratificado nosotros, a relaciones de respeto, en primer lugar. De reconocimiento, de Estado a Estado, de gobierno a gobierno, es lo que impera en nuestra política exterior, así lo ratificó el presidente Nicolás Maduro, pero que también nosotros, en los momentos que consideramos situaciones como la que recientemente se cometiera contra el compañero Tarela Isami como vicepresidente de la República, no es solamente una agresión hacia el compañero Tare en lo político, en lo personal, en lo moral, con calumnia, con infama, con acusaciones sin ningún tipo de basamento, sino por el contrario también es un ataque a la República, al Estado, a la Nación, al gobierno bolivariano, no es un vicepresidente en ejercicio, en funciones, y es obvio que también esas sanciones van más allá de lo personal, hacia un ataque, hacia la actuación del gobierno venezolano, y por eso nosotros, bueno, hemos fijado con contundencia las acciones que se han hecho y que se han asumido de la Cancillería venezolana. Ahora, en ese caso, fíjate, todo el pronunciamiento del Departamento de Estado, lo que ha dicho el Departamento del Tesoro también, sobre el vicepresidente, ¿el PSU estaría dispuesto a una investigación para clarificar completamente esta situación y que quede limpio el nombre del vicepresidente frente a toda esta discusión? Bueno, pero yo quisiera entonces que también, si el gobierno de los Estados Unidos acepta, se inicien investigaciones sobre personajes, dirigentes, senadores, sobre los cuales nosotros también podemos tener señalamiento de estar vinculados con mafia, con terrorismo, con financiamiento, con legitimación de capitales, con la responsabilidad de un grupo de senadores que protegen a un grupo de personas que se fueron solicitadas por la justicia venezolana. ¿Por ejemplo, quiénes son esos senadores? Bueno, mira, tú tienes ahí a Marcos Rubio, tienes a Cruz, tienes a Roslete, tienes un conjunto de senadores, bueno, que nosotros sabemos a quiénes responden.